Marzo 5 La bondad en el castigo Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades Mas no quitaré de él mi misericordia ni pasearé mi verdad Salmo 89, 32 a 33 Lectura adicional recomendada Hebreos 12, 3 al 13 Dios no nos adopta como hijos suyos para animarnos a pecar con mayor osadía Aquí leemos acerca del castigo que Dios utiliza para mostrarnos que aborrece el pecado En esto nos advierte de nuestro merecido por nuestras ofensas contra él También nos invita y nos exhorta a arrepentirnos de nuestros pecados Así, pues, su castigo paternal que obra como una medicina mantiene un equilibrio entre la indulgencia que fomenta el pecado y la severidad extrema que empuja a las personas a la destrucción Cuando quiera que Dios castiga el pecado de los creyentes verdaderos lo hace con una sana moderación Tenemos el deber, pues, de considerar que el castigo que nos inflige es una medicina para nosotros porque Dios no tiene otro propósito más que el de corregir los vicios de sus hijos de tal forma que tras haber pulgado a fondo su pecado pueda devolverle su favor y su amistad De acuerdo con las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, 32 Los fieles son castigados por el Señor para que no sean condenados con el mundo Dios contiene su mano y demuestra la debida consideración con su debilidad para que no se sientan abrumados por la intensidad del castigo Así se cumple, pues, la promesa de Dios de que no les quitaré de él mi misericordia ni falsaré mi verdad aun cuando esté airado con sus hijos porque Dios no deja de amarlos mientras lo disciplina para su beneficio y su salvación Meditación Los creyentes jamás experimentarán la ira de Dios que merecen aunque sientan su disciplina esta es la de un padre amante no la de un juez airado La vara y los azotes pueden ser muy dolorosos pero se aplican con amor Dios no priva de su bondad a aquellos que creen ¿Qué consuelo te ofrece esto? Marzo 5 Si eres hijo de Dios puedes descansar hoy en que tanto tu posición delante de él como su gobierno sobre ti es seguro y sólido Hay dos cosas en tu vida de las que no debes preocuparte dos grandes cargas que no tienes que llevar sobre tus hombros Cada día tú y yo cargamos con las preocupaciones importantes de la vida No, no estoy hablando sobre ser arrumado por la ansiedad sino de tomar las cosas importantes con seriedad Es bueno preocuparte por tus finanzas Es importante cargar con la preocupación de que tu matrimonio sea todo lo que Dios espera que sea Es bueno enfocarte en el desarrollo y en el bienestar de tus hijos Es de vital importancia tomar en serio tu responsabilidad con el cuerpo de Cristo Sería necio no preocuparte por tu salud física Es responsable cargar con estas preocupaciones Sería impudente no considerar todas estas cosas como importantes y dignas de tu atención Pero no tienes que preocuparte por las dos cosas más importantes significativas de tu vida No tienes que tener ansiedad sobre estas cosas No necesitas preguntarte qué pasaría si estas cosas ya no son tuyas mañana Puedes despertarte mañana tras mañana con una sonrisa en tu rostro por el conocimiento de que las cosas más importantes de tu vida nunca nunca están en riesgo Es un dulce regalo de la gracia de Dios saber que estas cosas que definen tu vida son tuyas para siempre Puedes perder tu casa tu trabajo tu familia tus amistades tu salud y tu iglesia pero no estas cosas Puedes enfrentar desilusiones y pérdidas pero estas cosas permanecerán Puedes sufrir dolor y derrota pero estas cosas continuarán siendo tuyas Puedes perderlo todo pero nadie puede arrebatar la vida que hay en ti porque lo que define la vida no puede ser arrebatada No existen dos cosas más importantes que estas La gracia que te ha comprado un lugar en la familia de Dios y el hecho de que debido a que eres miembro de tu de su familia Dios gobierna todas las cosas para tu bien Tú nunca podrías haber merecido estas dos realidades inamoribles Son tuyas sólo por gracia Es por gracia que tienes un lugar eterno en la familia de Dios Es por gracia que tu vida es gobernada cuidadosamente por el mismo Rey de Reyes Es por gracia que aún en tus días más oscuros sigues siendo amado y aceptado por Dios Es por gracia que cuando nada tiene sentido tu vida sigue estando bajo su control Puedes preocuparse por muchas cosas pero no por estas dos Su amor nunca falla y su gobierno es eterno Para profundizar y ser alentado Romano 8 31 31 32 31 33 34 33 35 35